¡Muy buenas noches! Desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid, empieza Leymotiv. Esta noche charlaremos y escucharemos en directo a Estopa. Tendremos un reportaje donde se mojará Facu Díaz. Y recibiremos a nuestro murciano ilustre, Miguel Maldonado. ¡Bienvenidos a Leymotiv de Andréu! ¡Buenas fuentes! ¡Soy muy amables! ¡Muchas gracias! Este tío fuera, venga va. Me ha dicho pibón y yo ya sé cuándo lo dicen con rintintín. Buenas noches, Donald Trump. No hacía falta decir nada más ya, ¿no? Venga, otro tema. No, Donald Trump está visitando Inglaterra y no te lo vas a creer. Ha vuelto a dar una lección de saber estar. ¿Por qué una cosa así? ¿Este tío cómo? ¿Cómo está? ¿Qué clase tiene? Esta mañana Gabilondo, la referencia, ha calificado su viaje de esverpento. Yo creo que se ha quedado corto, Iñaki. Bueno, vamos por partes. Nada más aterrizar, incluso antes de bajar del avión, ya está tuiteando, ya sabes que no puede parar de tuitear, y pone, el alcalde de Londres es un loser, un incompetente, bajito y muy tonto. Enviar, enviar. Dice, ¿de qué estamos llegando, presidente? Fuck you. Con esa cara de perro pachón que tiene. Bueno, y le faltó añadir, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invita? Y eso para empezar, ya en tierra, Trump lo recibe la reina de Inglaterra, claro, ¿quién si no? Entonces, que le regaló un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Un libro, qué mala leche también. Han ido a hacer daño, ¿eh? Y Trump, what the fuck is it? La han tenido que explicar, que es como un tuit, pero más largo. Que no tienes tú que pasar así. Bueno, le ha petado la cabeza ese hombre. Pero lo que más ha llamado la atención es el saludo entre los dos. Que fue un poquito raro. Vamos a ver, mira. Ya la diferencia, ¿no?, de volumen. Esa señora y esa manica. Y esa manica de la reinica, así. ¿Qué te parece? Es como cuando sabes que el otro te va a apretar muy fuerte y ya das la mano con miedo. Y no se puede ir con miedo. Entonces tú la das con miedo diciendo, no se la doy toda, solo la puntica y el hombre... Es una posición muy extraña. Vamos a ver qué pasaba en realidad. Mira. Están ahí. Uy, uy, uy. Está con los pulgarcitos. Ganó la reina, ¿eh? Ganó la reina. Y eso que Trump tiene abdominales en el pulgar de tanto tuitear. Claro, está ahí. Bueno, Trump también insultó a Meghan Markle, que es la duquesa de Sussex, la esposa del príncipe Enrique. Bueno, lo normal. Dijo que era horrible. La prensa se lo recordó. Oiga, usted dijo que eso era horrible, ¿no? Y dice, yo no he dicho eso. Fake news. Fake news. Que tú piensas, a lo mejor tiene mala memoria. Tiene mala memoria. Pero no puede ser. Porque para tener mala memoria, antes tienes que tener cerebro. ¿Me entiendes? Bueno. Pero este hombre, este hombre ya lo conocéis, es una máquina de faltar. Es una fault machine humana. Y no puede parar. Yo creo que su estado natural es faltar. Cuando no falta, no es él. Hizo más. El tío hizo jackpot. También les dijo a los ingleses cómo tienen que hacer el Brexit. ¿Sabes? Ahora va a venir este tío con el follón que ha liado allí. Y viene este y dice, lo que tenéis que hacer es iros de Europa sin pagar. ¿Y denunciáis a Europa? Y luego recogió sus huevos y dijo, buenas tardes. ¿Sabes? Bueno, bueno. Una cosa. Además ha propuesto a Boris Johnson, que es otro perla, el que fue alcalde de Londres. Ese también es para verlo. Dice este que sustituye a Theresa May. Pero ya. Y le han dicho, pero es que es primera ministra todavía. ¡Me he hecho horradas! Hombre, espérese usted un momento, ¿no? ¿Por qué, Boris? ¿Por qué? Ahora lo vais a entender. Mira, vamos a... Mira, ¿ves? Son de la misma tribu. Los pelolockers. Pelolockers y jamón de York. Todo junto. Un jamón de York con pelo encima. Hostia, qué cosa, ¿eh? Para encontrarte a salir de la ducha a las 8 de la mañana, ¿eh? ¿Te imaginas? Es que te has equivocado de ubicación. Bueno, el comportamiento de Trump ha sido horrible. Tú sabes los hooligans en la Plaza del Sol, pues al lado de Trump eran alumnos de Cambridge. Yo creo que con esta visita ya se ha coronado, ha ganado un nuevo título, se lo vamos a dar hoy. Trump es, sin lugar a dudas, el cuñado del mundo. Ahí está. Bueno, y para terminar esta semana se está realizando un nuevo reto viral. Consiste en estar 7 días sin consumir nada de plástico. Con plástico. ¿Lo estamos siguiendo eso? Sí, André, a tope. ¿Vale? Aunque la semana ha arrancado con una contradicción muy gorda. Mala suerte. El destino no ha querido ayudar. En esa semana del no consumo de plástico, saca videoclip Leticia Sabater. Y... Sí. Ahora viene un momento en el programa que si tú dices, mira, aprovecho ahora y me voy al lavabo. Yo lo entiendo. Te pido eso sí, que te vengas luego porque hay mucha tela guapa y vienen los estopa y tal. Pero este tramo, si te lo quieres comer, yo te aviso, ¿eh? Bueno, la nueva canción... Sí, canción de... No, 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 tengo que medir las palabras, ¿eh? A ver... La nueva creación de Leticia se llama 18 centímetros papi. Y sí, va de lo bien que ha aparcado el coche, ¿sabes? Vamos a ver un fragmento del videoclip. Había un debate en el programa. ¿Lo ponemos todo o solo un fragmento o nada? Había gente con cajas de cartón que se iban. Bueno, hasta luego. Esto no es el pago que me prometieron. Yo, por favor, tranquilos, eso está en la calle. Es que España es así, es así. Entonces, al final ponemos solo un fragmentito. Las imágenes que van a ver a continuación pueden dañar tu sensibilidad, pero a tope. Yo no me hago cargo de las facturas de psicólogo ni de nada, ¿vale? Si te das de baja de Spotify, mira, es igual. Lo ponemos y ya cuando antes lo pongamos, antes lo sacamos, ¿eh? Ponlo. Ay, me gustas así, provocador y salvaje, me pongo en el hoguita. Uf, qué rico despertarme contigo, desayunando hamburguesa. Jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa. Dame tus 18 centímetros, papi. En la arena cuando me tocas. Letty, letty, baby. ¡Bien! Este aplauso sí que no lo puedo interpretar, ¿eh? Mira que estoy entrenado, pero esto me habéis matado. Bueno, esto es terrible. A mí me ha ofendido un poquito. Sobre todo porque, ¿qué clase de persona desayuna hamburguesa? Por el amor de Dios. Por ahí no, Leticia, por ahí no. Leticia, mírame, por ahí no, ¿eh? Si repasamos su discografía, Leticia empezó por La Salchipapa, un clásico. Luego, El Pepino, trabajó mucho El Pepino. No se detuvo en lo que son las estaciones de verano, sino que un día dice, saco disco para Navidad y todo eso. Navidad, época familiar, los niños. Y sacó en Navidad el polvorrón, ¿eh? Y ahora la hamburguesa. Mira, Leticia, no puedes ir al estudio con hambre, eso es así. Sabes comida ya. Leticia siempre llega cuando menos te lo esperas y dice cosas que nadie quiere escuchar. Es un poco la rosa 10 de la música. También se ha comentado mucho su físico, porque claro, algo tienes que mirar ahí. Y yo creo que algunos planos de los abdominales son como descartes de los vengadores, me he fijado. Pero ¿quién soy yo? Un mero cómico para opinar sobre música, ¿verdad? Para eso tenemos profesionales. Chicos, ¿qué os ha parecido la canción? Las reacciones de la banda. No se hacen esperar. Madre mía. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, Litos? ¿Qué? A mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Sí. Le ves algo, ¿no? Tiene un puntito como de canción de autor. Hombre, sí, autor tiene que haberlo. Ni que sea para procesarlo, tenemos que saber quién lo ha hecho, ¿no? Mira, yo no sé, mira, si desnudas la canción... Sí. Dame tus dieciocho centímetros, papi, en la arena cuando me tocas, letty, letty, baby. No, 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 eh, 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 eh. Gracias, Litos. Bienvenidos a Leymoti. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!